Esta es mi creacion loca, otro monstruo, un ring de carro, adentro esta el modem board y el cpu en accion, eso es ahorita mismo mi nueva creacion monstruosa, mis monitores y otro sistema operativo que estoy empleando ahi tambien, Sumampiro y la nueva generacion de Ubuntu, realmente me gusta, muy bueno, muy bueno, muy buena aplicacion, eso es muy, se lo recomiendo a los padres que usen Ubuntu, porque ese sistema operativo no, no, no tiene, todavia ahora mismo en este momento no hay virus que lo pueda dañar, y realmente es muy bueno, sus hijos pueden jugar en online, juegos por ejemplo de, en las websites pueden ver cualquier cosa, y este, sin tener miedo ni temor a contraer un virus, es muy bueno, muy buen sistema operativo, y no cabe mas en decirles, que ojala mas adelante lo voy a introducir, enseñarles que es lo que se emplea, enseñarles como yo puedo mandarle un virus al sistema operativo aquel, para que se den cuenta que no tiene acceso a virus, eso es todo, soy Moises PizziNerd, y fue un placer, muchas gracias.